Y estás aquí Y estás aquí Y estás aquí Y estás aquí Puedo sentirte en el silencio Y sumergirme en un beso En lo profundo de este mar Y hay en ti Y estás aquí Como paloma en el viento Y en un susurro yo te encuentro Siendo la dueña de este canto Y hay en mí Y estás aquí Quiero llenarte de tu cuerpo Y en tu cabeza vivir lo intento Sin tus caricias me doy miedo Y hay en mí Y estás aquí Arriba, arriba Para bailar Para bailar Arriba, arriba Y estás aquí Y estás aquí Como paloma en el viento Y en un susurro yo te encuentro Siendo la dueña de este canto Y hay en mí Y estás aquí Y estás aquí Quiero llenarte de tu cuerpo Y en tus labios Y en un susurro yo te encuentro Y en un susurro yo te encuentro Y en tukiego Y en tu Herz thành Y en otroан ¡Vamos a ver ahí! ¡Garagüey y la barrancilla! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Esto no se acaba porque esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Sígale, sígale! ¡Sígale, sígale! ¡Y sígale, sígale! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos a bailar! ¡Con la plena! Cuando era chico, cuando era chico me contaron una historia que era linda, que era linda y me hablaron de una chica que era humilde que era triste que no cantaba, no bailaba, no reía que era aburrida, que era aburrida hasta que un día se escapó a una fiesta bailó cuarteto, tiburón, bailó cuarteto que no bailaba, no reía porque era triste porque era triste porque era triste y aburrida que no bailaba, no reía porque era triste y aburrida pero nadie sabe pero nadie sabe que era cuarteto era pero nadie sabe ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! que no bailaba, no bailaba que no bailaba, no reía ¡Baila, baila, baila! porque era triste y aburrida que no bailaba, no reía porque era triste y aburrida pero nadie sabe y pero nadie sabe ¡Arriba, arriba! ¡Y, y con la fiesta! ¡Con la fiesta! ¡Esto sigue, esto sigue! ¡Sígane, sígane! ¡Arriba! ¡Vamos a la Once Barrión Tallere bailando! ¡Vamos allá, bombichín! En esta parte me empieza a decir ¡No escucho las palmas, no escucho las palmas! ¡Ahí, ahí! No escucho las palmas, no escucho las palmas No escucho las palmas, las palmas, las palmas No escucho las palmas, no escucho las palmas No escucho las palmas, las palmas ¡A bailar, ahí! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba, ahí! Escucha, 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 escucha Se fuma tu amor, se llama Quiero explicarte que creía en tus palabras Quiero explicarte que la vida era a tu lado Y había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarlo de ese día Se animan a cantarlo ustedes bien fuerte Y dice así ahí en el pecado del piano Con el correr del tiempo te fuiste a elegir las palmas Como quien parte poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de sus vidas Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo tiene cero amor Y nada, nada tiene en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda de vida Que deja ciegas toda la ilusión Que deja abandonado el sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se muela, se esfuma tu amor Se esfuma tu amor Y ese grito bien fuerte de la mujer Porque se viene la vuelta Se viene la vuelta ¡Eh! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Dale, Tuki! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Todo quiere cero amor Y nada, nada tiene en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda de vida Que deja ciegas toda la ilusión Que deja abandonado el sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se muela, se esfuma tu amor ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh! 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 ¡Ala viejo! ¡Ala lombra! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Iso! ¡Vamos! Que no paren, que no paren, que no paren ¡Arriba! ¡Bailando! Esto es lo que se viene, suavecito, suavecito Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Y si tú me dejas, yo te voy a poner a gozar Y si tú me dejas, yo te voy a poner a gozar Cintura, 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 cintura Y ahora, y ahora, y Suavecito, suavecito, suavecito Pero un grito bien fuerte que dice ¡Rapidito! 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 ¡Con este mismo! ¡Ya! ¡Bailando! 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 Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Mira que sabrosa, se puso la fiesta acá Y si tú me dejas, yo te voy a poner a gozar Y si tú me dejas, yo te voy a poner a gozar Cintura, 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 cintura Se anima en la casa, se anima en la casa Suavecito, suavecito Ahora de frente, vamos a calcerlo rápido ¡Rapidito! 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 ¡Con este ritmo! ¡Ay, ay, ay! Vamos a seguir, vamos a seguir bailando 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 Bailando, 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 bailando ¡Yo la vi! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! Yo la vi, yo la vi, yo la vi primero, yo Yo la vi primero, a esa negra yo la quiero, yo la vi primero, yo Yo la vi primero Esa mujer tan fecha yo la he visto ayer pasar En la cruz en el mercado, ayer en la esquina, ayer en el peca Quiero que sea mía, ayer en la pista la vi caral Antes que mis amigos yo la quiero sacar a bailar Yo la vi primero, a esa negra yo la quiero, yo la vi primero, yo Yo la vi primero, eh Ay, yo la vi Yo la vi, yo la vi, yo la vi primero, yo Yo la vi primero, a esa negra yo la quiero, yo la vi primero, yo Yo la vi primero Esa mujer tan fecha yo la he visto ayer pasar En la cruz en el mercado, ayer en la esquina, ayer en el peca Quiero que sea mía, ayer en la pista la vi caral Antes que mis amigos yo la quiero sacar a bailar Como espalda, a esa negra yo la quiero, yo la vi primero, yo Yo la vi primero, segundo, tercero, cuarto Yo la vi Yo la vi primero Yo la vi Muchísimas gracias Voladí Yo la vi Lo allí ¡Gracias!